Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo aquí en el parque hoy ya ¿Qué pasó muchacha? Pues vine a hacer ejercicio un rato Pues ya platicando de en serio Es que como que me da mucha flojera hacer ejercicio Ay, lo que usted necesita es energía Pero usted necesita, ¿sabe una cosa? ¿Qué necesito? No estoy yo para contarle, pero bueno, déjeme le platico A ver Yo vendo unos productos buenísimos Mire, ¿le duele las rodillas? Mire, yo tengo el producto perfecto Con estas pastillitas, usted se toma dos en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche Se va a sentir de maravilla todos los días y va a poder hacer todos los ejercicios ¿Y con eso no rechina las rodillas? No, con eso no rechina nada Pero, ¿qué otro problema tiene? A ver Pues ahorita tengo el problema, pues del cansancio, mi hija Ay, no se preocupe, para el cansancio también tenemos Este producto es maravilloso, ¿eh? Se lo toma en la mañana, este es polvo Así es que se tiene que tomar dos cucharaditas en la mañana Venga, se va a sentir, mire, como una energía de jovenzuelo Ah, pues ahorita me tomo dos cucharadas ¿Qué más? ¿Qué más le duele? A ver, para ellos poder ayudar Pues me rechina también los codos, mi hija Ah, no se preocupe, para los codos también tenemos Sí Pequeño producto, mira nada más Oh, caray, eso es familiar Pero este le dura todo el año, suegro, no se preocupe Aparte está bien barato, estamos en promoción en dos por uno, ¿eh? Bueno, dos por uno y medio Bueno, pues me lo llevo Pero, ¿sabe una cosa? ¿Qué pasó? Tenemos una promoción extra, ¿eh? Ah, caray, pues pásala Si usted se lleva todos esos productos Eh, tenemos el plus La proteína plus Así es que usted se lo puede llevar Con una mínima cantidad de Ah, caray, pues eso Y aceptamos tarjetas de crédito Casi nada, mija Con dos piñatas, la completo ¡Misasera! Y aparte, es inversión para su salud Pues sí, mija, todo muy bueno, oiga ¿Y por qué no se la estamos a usted, mija? Vamos a hacerle su licuadito de una vez Para que empiece ese ejercicio ¿Qué le parece, ok? Ándele, pues vamos a empezar a hacer ejercicio Ándele, ándele, ándele Bueno, ahí tengo Ahí, 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 ahí Ahí tengo licuado yo Ándele ¡Ay, pero ya viste! Sí, la marina y el suegro Este, dejaron unas cosas en la banca Ah, no se me hace que son mal, ¿eh? Así hecha con chocolate Es que me gusta mucho Sí, porque yo vi Que trae unos botesotes Como que para hacer ejercicio ¿Tú crees, peludo? Yo creo que sí ¿Sabes una cosa? Nos abandonaron ahí en la banca Deberíamos ir a ver pa' qué son ¿Vamos o qué? Pues vamos, sordeados ¡Ah, caray! Entonces con este se hace menos Ándele, ándele, ándele Tómele, tómele, tómele Es el que le da mucha energía Para poder hacer ejercicio Oye, pues está rico Eh, claro Tiene sabores bien ricos Por eso cuesta lo que cuesta A ver, a ver si cala Empezamos, ándele A ver, vámonos Uno, dos Uno, dos Ay, suegro Espérate Eh, pues coordínense, coordínense No, como que no funciona ¿Por qué? Está rechina y rechina ¡No, señor! Son sus articulaciones Las que están rechinando Tómele, tómele Ándele, ándele Eso, las rodillas Ándele, ándele Ándele, ándele Ándele, ándele Ándele, ándele Ándele, ándele ¿Qué? ¿Ya vieron? ¿Qué, peludo? Pues es que el señor suegro se tomó un producto de estos, un licuado, y anda, mira como si fuera un muchacho de 15 años. ¡Ay, ya vi todo eso! ¡Ay, peludo, deberías de darme uno y nunca me das nada! Y yo voy a venderte uno, pero para bajar la panza. ¡Ay, qué te pasa! Oye, oye, yo también ya quiero probar, mi cosa debe ser con chocolate. ¡Mate! Deja tú, gato. Yo creo que tú, como eres el gato de color, y bailas y brincas. Sí, te tomas uno de esos, vas a andar con gallas así, brinca y brinca. ¡Ah, sí, cierto, deporte, pero estamos más rápidos! Pues así, y juegas con la bola de estambre, y haces un estambrote. ¡Raposteado! Oye, peludo, pero, ¿quién lo va a probar primero? Yo creo que primero, como no son de nosotros, hay que agarrar un botecillo sordeado. ¿Qué te parece este, que no se note? ¡Ándale, a ver! Ah, o tú lo viste a cualquier, mira, agarra este, lo viste a ese. ¡Yo quiero ese! ¡Ven, tú, yo siento! ¡Ven, pues yo quiero ese! ¡Agarra ese, sí! ¿Pero? ¿Lo voy a probar? Mira, primero tú, gato. ¿Yo? Sí. ¡No, porque así te hagan los más mensos! ¡Por eso! Para ver tu energía, tú tienes siete vidas. Si te pasa algo, pues te quedan seis. ¡Ah, pues sí, cierto, ven! A ver, dale, dale, dale. Vamos a ver qué tal. Dale un ye, dale un ye. ¡Eh, no todo, no todo! ¡Nomás la mitad! ¡Ah, no! Mira cómo está reaccionando ahorita. ¡Ay, pelufí, patada! ¡Está temblando! ¡Mira! ¡Está como en las posadas, sintiriteando de frío, sintiriteando de dolor. ¡Arraiga! ¡Arraiga! ¿Qué te pasa, gato? Oye, ¿qué qué? Me siento como que... Te pica la piel. ¡No, hombre! ¿Qué? ¡Con más fuerza! ¡De veras! ¡Con más energía! ¡No, no, no corras, no corras! ¡No te vayas a ir corriendo de aquí! ¡No te vayas a ir corriendo! ¡Eh! ¡No te vayas a ir corriendo de aquí! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Ah, no puedo, suegro! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Hombre, mija! ¿Qué pasa? ¡A mí se me hace que eso no funciona! ¿Por qué? ¡El gato anda, corre, corre bien veloz! A ver qué producto tiene él, hombre. ¿Cómo que el gato? ¿Por qué anda corriendo tan veloz? No, no entiendo por qué. ¡Marina! ¡Suegro! ¿Qué pasa? ¡Vené, lomita! ¿Qué? ¡Él no es peludo! ¿Qué tiene? ¿Están haciendo ejercicio también acá? ¡No, no! ¡Pasó un problema! ¡Cuál problema! ¡Un problema! ¡Sí! A ver, pero si ustedes estaban en la casa haciendo la tarea, ¿qué pasa? No, no, mira, es que lo seguimos porque nunca nos sacas a pasear. ¡Ay! Y vimos que el suegro le estaba vendiendo unos licuados. ¡Ah, sí! Lo que pasa es que el suegro está haciendo ejercicio y pues va a cambiar su alimentación y pues necesita algunos productos para ayudarle un poquito. ¿No son licuados? No, 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 no. Son proteína, son vitaminas, calcio. ¿No es para niños eso? No, no, no. Son una serie de productos para adultos, para los que hacen ejercicio y de cierta edad como el suegro. ¿Lo que pasa? Dile, ¿qué pasó con el gato? ¡Para él la pasó un poblemón! ¿Cuál problema? Que el gato agarra un pote de proteína. ¿Cómo es? Lo agarró y se le hace así, ¿verdad? Así. ¡No, no! ¡No, no! ¡No te lo tome! ¡No! ¡No lo que tiene! ¡No lo que se lo tomó todo! ¿Qué pasa? ¡No va! ¡Ay! ¡Agarlela! Oiga, ¿y a qué hora se van a detener ellos? Pues tú eres la que debes de saber, tú eres la de los productos. ¡Por eso! ¡Pero es que no entiendes que esos productos no son para niños, son para adultos! Yo no sé, yo no sé qué reacción van a tener ellos. Pero, eh, suegro, ¿y usted cómo se siente con ese producto? Yo me siento muy activo, mijo, pero estos niños andan revolucionados. ¡Vamos! ¿Y allá van? ¿Vamos a esperar? ¿Vamos dando vueltas ahí? Ok, pues bueno, pues vamos a esperarnos a que se les pase el efecto. Oye, yo no quiero que se les pase el efecto a la lobita, Marina. ¿Por qué no? Yo quiero llevarla a la casa para que se ponga a trapear, a lavar los plazos y si le quedan a una madrita al patio. ¡Oye, eres un crostero! Vamos a esperarnos, eh. Vas a lavar tú. Oye, me parece que se van a ir para otra colonia. ¡Míralos! ¡Ya se salieron de acá! ¡Vaya vuelvo a la carrera! ¡Ay, ya vamos por ellos, hombre! ¡Vamos a detenerlo ya! ¡Eh, agárrenos! ¡Agarrenos! ¡Agarrenos! ¡Eh, deténganse! ¡Ay, Dios! ¡Agarrenos! 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 ¡Puedo bien, pues bien! ¡Puedo bien! ¡Puedo bien! ¡Puedo bien! ¡Ay, Marina! Yo ya no puedo más. Yo ya no los voy a perseguir, eh. Oye, no se cansan. No tiene final, pero... ¿Y usted qué se toma los productos? ¡Ándele! ¡Corretelos! ¡Hombre! ¡Ya ya se me acabaron a mí! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ah, no, yo no puedo con tanta energía de estos niños! ¡Llegamos a las 10 de la mañana, Marina! ¡Son las 5 de la tarde! ¡Sí! ¡Ya pasaron! ¿Cuántas horas han pasado? ¡Las dos! ¡Muchas horas! ¡Pues muchas horas! ¡Ay, gatito! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ya! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Ya tuvieron todos esos botes de leche con chocolate? ¡Es que está buenísimo! ¡Ven, pero... ¡Ven, párate! ¡Ay! ¿Cuál leche con chocolate? ¡Dile qué es! ¿Dónde está la loba? ¡Allá viene! ¡Ven para acá, mamita! ¿Qué pasó hoy, hermana? ¡Espectacular el producto, eh! ¡Espectacular! Bueno, ¿quién les dijo a ustedes que podían agarrar esos productos? A ver, ¿quién les dio permiso? ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde los agarraron? ¡Ay! De los que dejamos en la banca del suegro, ¿verdad? ¡Ah, es un muchacho, Marina! ¡Ellos todos han de haber agarrado de traviesto! ¡Ah! ¡Ya fuiste, grosero! ¡Te voy a castigar! ¡Marina, yo nada más les dije que estaban moviendo los productos! ¡Ellos no los tomaron! ¡El más grande! Tú tienes que cuidar a los niños chiquitos ¡Tengo ocho años! ¡Ocho años, mira, mira! A ver, fíjense bien Estos productos son del suegro El suegro es un adulto Por eso, todos los productos que son para adultos Vienen aquí unas letritas que dicen No se deje al alcance de los niños Pero ellos no lo alcanzaron, yo se los paté ¡Ay, lobo grosero! ¡Hasta que yo no se deje! ¡No, es bien peligroso! ¿Qué van a decir los niños que nos ven por YouTube? ¿Qué no saben ellos? ¡Ay! Es prohibidísimo agarrar todo eso, ¿eh? ¿Ok? ¿Y artículo de limpieza? ¡Tan menos! ¡Ay! Lo bueno es que tienes siete vidas, Marina ¡Ay, mira! ¿Saben una cosa? Aquí hay dos consejos ¿Cuál es? Uno para los niños Y uno para mí Tú también ¡Ah, bueno! Niños, por favor, no estén agarrando las medicinas O las pastillas O como dice el lobito Las cosas de limpieza Jamás se los vayan a meter a la boca, por favor Y el otro consejo es para los papás Papás, no dejen nada al alcance de los niños ¿Ok? Es bien importante ¿Prométanme que ya no van a tomar nada de esto? ¡Te lo prometo! Yo te lo prometo si me hagas una pastilla de esta, Marina ¡No! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita vengo! ¡Oye, le estoy distiendo! ¡A ver el lobo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡El lobo se tomó más pastillas! ¡Ay! Recuerden, niños Es bien importante que no anden tomando nada de los adultos Y si les gustó esta historia, por favor Denle manita arriba Y suscríbanse a nuestro canal Que se llama Tiempo Mágico ¡Llegó! ¡Compártanlo! ¡Yo! ¡Ay!